¡Adiós, compañeros! Poniendo la mano sobre el corazón Quisiera decirte al compás del sol Que tú eres mi vida Que no quiero a nadie Que respiro el aire Que respiro el aire Que respiras tú Amor de mis amores Sangre de mi alma Regálame las flores De la esperanza Permítete pongas Toda la dulce verdad que tienes Mis dolores Para decirte Que tú eres el amor Entre mis amores Permítete Permítete Para decirte que tú eres el amor De mis amores Oye corazón Amor Amor, 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 amor Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz